Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní En gran angustia el cielo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí, está aquí En soledad clamaste al Padre, hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús 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 Por su llaga fuimos sanados Oh la sangre de Jesús En su sangre de Jesús Oh la 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 sangre de Jesús Milano Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Oh, la sangre está aburrido Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa El sangre está aburrido Oh, la sangre está aburrido Esta es tu proclamación Oh, la sangre de la madre en la cruz Oh, tenemos libertad en Cristo Oh, que salgan torrentes de libertad En Cristo interior, vamos cantar Oh, sí señor Oh, por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Sí, escuchamos Señor Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaúrame, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Llenando las vidas Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Y Dios manda lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor El rocío de tu amor Dios manda lluvia Dios manda lluvia Manda la 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 lluvia El rocío de tu amor Señor Visita hoy mi vida Cambiame, Señor Seguir mi Jesús Seguir mi Jesús No levanto un cantico el reino que no es la dangers fais Cambia mi vida, cambiame Sin perdidale Necesitamos más y más de ti Por favor, todo cambia mi vida Si quiero más y más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura me, Señor Conocida desde aquí Díselo con toda convicción Díselo fuerte Y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Amor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste, me llamaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar 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 Abba Padre, tu Hijo soy Abba, abba mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba Padre, tu Hijo soy Si yo hablas en lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy, si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto No se goza De toda la verdad De toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor El amor De Dios Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita El amor El amor No guarda rencor No guarda rencor El amor El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto Mas se goza De toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me acercaste a tu presencia Más grande Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Amos El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh Hermanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Que me alcanzó Es tu amor 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 Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano Con su mano está sanando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús se están abriendo Jesús se está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Milagros sucederán Corazones restaurarás Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Del ayer Derrama Derrama tu espíritu De tu poder Visítame Llena mi alma Necesitame Anhelo de ti Llena mi alma Angelo de ti Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, Señor, aquí estoy Si derrama tu gloria, Señor Gané, Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu amor Yo te muero Derrama tu amor Derrama tu gloria Derrama tu gloria De tu amor Derrama tu gloria De tu amor No, 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 no... Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Ha sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Ha sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús Si solo tú eres mi refugio Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!